¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo una diferente jornada, al igual que la estamos teniendo nosotros. Bueno, hoy tenemos un nuevo video, una nueva reacción y volvemos a un canal que la verdad que nos gustó mucho. Sí, sí, que vimos el video, que es más, comentaron y todo, que es el canal de España asombroso. Canal joven, con muy buenas ideas, buenas elecciones. Sí, y a ver, mostradas por españoles. Que está genial. Y aparte, por lo menos en el primer video, creo que hubo muy buen gusto. Muy buen gusto y hubo bastante, hubo consenso. A ver, recordemos lo único que es una selección de las 15 iglesias más asombrosas son elegidas por él. A ver, a mí lo que me asombra, tal vez a ustedes no les asombre. Si yo voy todos los días a ver una iglesia que me cruzo desde que tengo un año y llego a tener, tengo 31, posiblemente me pueda, o no, o no, asombrar un poco menos que otro. ¿Cuál es el tema? Si a mí me asombran las iglesias que vamos a ver, yo creo que son 15 iglesias muy asombrosas. A otros tal vez no. Fue cuestión de gusto, gente. Lo único que lo opinen, que comentan, a nosotros nos encanta, eh, no tenemos ningún problema. Siempre no son las mejores, no son las más grandes, no son las más asombrosas. 15 iglesias más asombrosas, según este canal, justamente. España asombrosa, eh. Así que, para comenzar, a disfrutar. Vamos a ver. Hola, buenas. Todos conocéis la Sagrada Familia, o la Catedral de Burgos. Sí. Pero hoy os traigo un puñado de iglesias pequeñitas que seguro te asombrarán. Lindo detalle. Iglesias con más de mil años o construidas en el siglo XXI. Claro. En lugares inhóspitos o en el centro de la ciudad. Pero seguro que te darán deseos de visitarlas. Os presento 15 iglesias asombrosas que debes conocer. A ver. Che, síganlo a España Asombrosa si quieren, eh. Te hacen muy buenos días. Iglesia de Gaztelugache, en Vizcaya. Uh, ya me mató. Un nombre. Esta impresionante iglesia, construida en una isla, tiene más de mil años de historia. Aunque el edificio no es el original, porque guerras, incendios o saqueos lo destruyeron varias veces. Pero siempre se reconstruyó. La última vez en 1886. Lo que más destaca es el camino para llegar a esta magnífica iglesia. No es largo. Con toda esa escalinata de piedra. Estuvo caminando. Increíble, eh. Por cierto, ¿no os recuerda esto mucho a Rocadragón, de Juego de Tronos? Bueno, no me vas a acordar a la Virgen del Cerro, por ejemplo. A la Virgen del Cerro en la provincia de Salta, acá en Argentina. Santuario de Covadong, Asturias. Por la subida, eh. Sí. Año 716. Dicen que el rey guerrero Don Pelayo, acosado por un ejército enemigo, se refugió en una pequeña cueva y que la Virgen le ayudó a ganar la primera batalla contra los árabes, que más tarde dio lugar al inicio de la reconquista. En agradecimiento, mandó construir una ermita en honor a la Virgen de Covadong. Sea verdad o no, sí es cierto que aquí se construyó una pequeña iglesia, en esta cueva sobre la magnífica cascada que brota literalmente de la montaña cuando llueve. Más tarde se construyó una basílica enorme al lado, pero a mí me parece mucho más bonita. Sí, ahora ya está. A mí también. Aparte, ¿de dónde sale el agua? Hablando, acordaros, hay muchos minerales del puente de Linga. Sí. Es muy así. Más tarde, Santa Justa. Cantabria. No creo que encontréis iglesia más cercana al mar que esta. Construida en el siglo XVI, aprovechando un pliegue del acantilado, construyeron solo dos paredes y parte del techo. El resto son de piedra natural. El camino que lleva hacia ella solo permite visitarla cuando la marea está baja, y que cuando el mar está revuelto, la sola rompe en contra ella. Por dentro es muy austera, manteniéndose el interior como era en el siglo XVI. Como extra, encima de ella se encuentran los restos de la Torre de San Telmo, una atalaya de viscliancia también del siglo XVI. Está genial eso. Sí. Convento de San Pablo, Cuenca. Construido en el siglo XVI, comenzó como una iglesia a la que luego se le fueron añadiendo las demás dependencias del convento, quedando todo sobre el acantilado y por encima del camino. El interior es precioso, y te puedes quedar a dormir allí por formar parte de la red de paradores de España. A ver, las vistas desde sus ventanas son majestuosas. Nunca encontramos un buen video de paradores. Ustedes lo recomendaron, pero no encontramos un video oficial. No sabemos si es. La Catedral de Mejorada del Campo, Madrid. Justo Gallego, un agricultor madrileño, enfermó en 1961 de tuberculosis. Rezó a la Virgen del Pilar pidiendo curarse, y le prometió que si esto ocurría, le construiría una iglesia. Se curó. Así que él solo, y sin ningún conocimiento de albañilería o arquitectura, comenzó el proyecto que le llevaría toda su vida. La construcción de una catedral dedicada a la Virgen. Trabajó en ello hasta su muerte en 2021, y aunque no llegó a terminarla, la catedral tiene el futuro asegurado. 2021. ¡Mira qué loco! Qué increíble historia, ¿no? Iglesia de San Juan de Bánzal, Valencia. Esta es la iglesia más antigua de España. La iglesia fue mandada a construir en el año 661, debido a que un rey padecía del riñón y tomó agua de un malantial cercano sintiéndose curado. Aunque se le han tenido que hacer algunas restauraciones, no se conserva mal para tener unos 1.360 años de antigüedad. La construcción es muy sencilla, tanto en el interior como en el exterior, pero aún así merece una visita. Iglesia de San Jorge, Cantabria. Pues sí, aunque no os lo creáis, esto es una iglesia católica y inactiva. Fue donada como panteón familiar y ermita cristiana por los duques de Santo Mouro, en 1890. Terminada de construir en 1912, se consagró y se sigue usando como iglesia parroquial del pueblo. Cabe destacar que tiene 40 columnas de estilo corintio y todos los elementos de un templo griego. Obviamente, la poda en el Partenón. Ermita de San Felices, La Rioja. La iglesia, vista desde este ángulo, no parece gran cosa, pero cuando la miras desde el otro ángulo, la verdad es que es impresionante. La ermita está dedicada a una anacoreta que vivió en estos riscos hace 1.500 años, y al que se le atribuyen varios milagros. En estos riscos están enterrados sus restos, y aquí se construyó la ermita sobre el año 1710, aunque la han reconstruido varias veces. La estatua que representa la anacoreta, San Felices de Bilbio, se terminó en 1964, y aquí se acude en procesión los 25 de julio. Hola, dentro de poco. Hola, buenos días. Ermita de San Urbez, Huesca. Otra preciosa ermita rupestre, construida aprovechando una pequeña cueva natural. Se construyó para honrar a un pastor de ovejas, que también fue nombrado santo por los milagros que se le atribuyen, y que dormía en esta cueva cuando pastoreaba su ganado. Aunque ha sido reparada muchas veces, parece que se construyó sobre el siglo XII. Sí, la verdad es que está muy bien hecha la reparación, muy linda. Sí. Qué increíble. No, todo eso, metido en las montañas. Capilla de San Olav, en Burgos. La primera capilla construida en España en el siglo XXI está dedicada a un santo vikingo, San Olav, y destaca por lo diferente de su construcción y los materiales usados. Además, la historia es muy bonita. La princesa Cristina de Noruega fue casada con el infante Felipe de Castilla en 1258. Y cuando ya llegó, pidió que se construyera una iglesia dedicada al santo patrón de su pueblo. El infante aceptó, pero lo fue dejando, lo fue dejando, y solo se han necesitado siete siglos y medio para cumplir la promesa. Bueno. Es increíble la estructura, ¿no? Sí. Se limita de la toja, Galicia. Como estaba hecho. Construida en la isla de la toja y dedicada a la Virgen del Carmen, patrón de los marineros, la iglesia destaca por una característica que la hace única. Tenía un problema con las fuertes lluvias de la zona, ya que dañaban la pared y penetraban en la iglesia. Así que la solución que encontraron fue recurrir la iglesia con unas conchas naturales de vieiras, un molusco de la zona, que son impermeables al agua y además le dan ese color blanco tan característico. Yo creo que siquiera eran unas piedritas, esas piedras redondas. Claro, de lejos no se notaba. Madre. Pues nada, me llevo un rato tratando de decir cosas buenas de esta iglesia y la verdad es que no se me ocurre nada. Es raro, ¿de dónde está la entrada? Y por dentro y por fuera. Fue construida en 2008 y... Me rindo, es lo que veis. Demasiado moderna, diría yo. No lo entendí, no lo entendí, pero bueno. Como la estrella de San Miquel Delphi, Barcelona. Que el artista debe tener una buena explicación. Este monstruo se fundó sobre el año 1006. Ah, esa es genial. Se mantuvo como centro religioso hasta entrado al siglo XVIII, donde un montón de bienes de la iglesia pasaron a manos privadas. Ahora mismo ya no tiene uso religioso, pero sí que se puede visitar y disfrutar de las espectaculares vistas, de las cascadas naturales y de la iglesia rupestre más grande de España. Me gusta. Hermitas de la Mare de Deuda. No sé cuál quedarme tengo ahora. Lleida. Otra de esas maravillosas ermitas situadas en riscos poco accesibles. Esta estaba dosada a un pequeño castillo del que apenas quedan restos. Y está documentada desde el año 1162. Probablemente cumplió también la función de vigilancia, ya que estaba en un sitio que dominaba todo el paisaje. Además, está bastante apartada de la población más cercana o de cualquier carretera. Así que, el que quiera ir a verla, requiere una buena caminata llena de cuestas. No sé. Cámaras cines espectaculares. Esa es la toma que quisiera. Sí. Iglesia de San Antonio de los Alemanes. Madrid. San Antonio de los Alemanes. Esta iglesia, por fuera, no destaca demasiado. Es parecida a muchas otras. Y te preguntarás qué hace en esta lista. Es que lo impresionante está en el interior, ya que sus paredes están totalmente pintadas al fresco. ¿Pintadas? Incluida su impresionante cúpula. Pinturas del barroco de los siglos XVII y XVIII de grandísima calidad. No sabrás dónde poner tus ojos. Es un tesoro mucho más grande por dentro que por fuera. Aparte, ¿qué viene aprovechado de las curvas? Bueno, pues esto es todo. Se me han quedado unas cuantas en la recámara. Así que dejadme en los comentarios que este vídeo os ha gustado. Y darle al like y subo otro vídeo para seguir asombrándonos. Porque esto es España Asombrosa. Es fantástico. Claro, es una selección. Muy buena selección. Es una muy buena selección. Así que nada, denle me gusta que tenemos que ir a ver la segunda parte de las iglesias que nos dejó España Asombrosa para seguir reaccionando. Me parece maravilloso. Muchas gracias y muy bueno. Maravilloso. La que más me gustó fue esta, la de los alemanes en Madrid. Pero bueno, por el arte que había adentro después. Las que tienen contexto natural. Me gustaron las que tienen las cascadas. La que tiene la cascada que bajaba. Ah, la que cae en la cascada cuando llueve. No, no, la última de la cascada la que bajaba seguía. Ah, que hace como un piletón. Sí, claro. A mí igual la que más me llamó la atención, hablando de eso, es la que cae cuando llueve la cascada abajo de esa. También. O sea, me llaman, no sé de dónde sale, viste que vos decís. Es increíble. Y bueno, después en los paisajes vos decís cómo hacen. Pero bueno, nada. Maravillas de la construcción y del ingenio, ¿no? A lo largo de la historia. Muy buenas ideas. Amigos, la verdad que me encantó el vídeo y me gustó la idea. Me gustó mucho la idea. Así que nada, espero que lo disfruten mucho. Hasta acá el vídeo de hoy. Pero como siempre, nos reencontramos en unos días. Sí, en un nuevo vídeo. Y suscríbanse, denle me gusta, compartan, comenten. Denle unas recomendaciones que de a poco las vamos haciendo. Así que, y nada, gracias por estar ahí que cada vez somos más y muy buenas vistas. Amigos, nos vemos en la próxima. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.